Ya, denle, dejen de hacerse los flojos Gárrate ya, tú ¿No me quieres aquí? No, te voy a jalarle aquí, tú dale ya Bueno, bueno Dice que hay mero No se olviden de darle flojo a su juego Ya sé que un amador El mísero cuerpo helado Que fue pastor de ganado Perdió por desamor Murió a manos de rigor De una esquiva hermosa ingrata Con quien se impedrilata la tiranía de amor Si es familia, los amo y los quiero mucho Hasta luego